la vida es una serie de colisiones con el futuro no es una suma de lo que hemos sido sino de lo que anhelamos ser ortega y gasset presente de lujo para abrir sincronía buenas noches hola qué tal gracias por estar con nosotros aquí en sincronía hoy tendremos muchas cosas las vinculaciones eróticas afectivas con trilce en matemáticas con rogelio cine con vicente y la mesa política que donde seguiremos hablando de michoacá y del foro de davos va a estar bueno ojalá les guste y pues comenzamos con trilce hola 13 buenas noches qué gusto que estés con nosotros de nuevo hola buenas noches adelante cuéntanos bueno este la vez bueno las sedos son más nos quedamos con el tema de vinculaciones erótico afectivas y me gustaría rescatar o seguir por esa vertiente porque creo que quedan muchas cosas inconclusas lo primero es que empezamos a hablar de cómo se constituyen las vinculaciones erótico afectivas o lo que es permitido en nuestra sociedad pero también estas son se han modificado a lo largo del tiempo a lo mejor un ejemplo claro de esto lo podríamos tener en el libro de engels me parece el de el surgimiento del estado y la familia donde él cuenta o hace un una manera de cintia de cómo es que surge la propiedad privada y junto con la propiedad privada surge la familia es decir el hombre desde esta postura patriarcal tiene que poder asegurar que los hijos que está manteniendo son suyos por lo tanto tiene que tener al igual que sobre el ganado las propiedades una cierta derecho entonces cómo puede asegurar este derecho a que sus hijos en realidad es el suyo entonces teniendo derechos sobre las mujeres es decir se crea esta vinculación o un matrimonio pero estos se modifican a lo largo del tiempo en ese momento surge desde una postura en la que este tenían que asegurar la propiedad privada y la descendencia hoy en día se hace una justificación mucho más vamos a decirlo así romántica donde se supone que está el amor de fondo y el crear una familia y sostener o sea si se trata la familia es la unidad mínima del estado a partir de la cual se reproduce el estado no funciona en la familia al menos no nuestro estado es por eso que distintos maneras o unidades domésticas están dando distintos tipos de estado o distintos agrupaciones a lo largo del mundo y de los tiempos si por ejemplo hay grupos humanos donde solamente hombres y mujeres se relacionan sexualmente durante ciertas épocas durante ciertas fechas especiales para reproducirse más allá viven apartados no las mujeres viven en ciertos áreas y los hombres en otras ellas están a cargo de la agricultura lo que podemos decir y los hombres salen a cazar intercambian alimentos sin embargo no comparten habitaciones o no comparten viviendas por ejemplo también recuerdo en este caso este foco cuando habla del surgimiento de la familia burguesa no hay de la sexualidad como es que la familia o la burguesía necesita tener un control sobre el cuerpo de los obreros entonces tiene que llevar la sexualidad y empezar la cotar no solamente en el hecho de que tienen que estar casados tienen que guardar esas energías dejar de tener relaciones sexuales y como decirlo gastar esas energías o redistribuirlas en trabajar sino también que ellos están acotando en los actos sexuales a la habitación parental es decir en una casa quienes van a tener posibilidad de tener relaciones son los padres y estos padres tienen que estar o tener el permiso del estado y en esa época también de la iglesia no hoy en día seguimos teniendo este tipo de agrupaciones las relaciones siguen estando concentradas en la habitación parental y en las habitaciones puede ser de los hijos esto queda un poco acotado o tiene que ser tratado con secretos es decir o por ejemplo hay otros grupos donde se permiten vinculaciones erótico afectivas con personas del mismo sexo en el problema o se desarrollan no tanto en cuanto a erótico afectiva sino que tienen otro talante por ejemplo también Foucault nos habla en Historia de Sexualidad 2 sobre esta relación que tiene el maestro con el alumno y como esta pasa lo simplemente o no puede ser encausada desde el amor sino sobre una contemplación de lo bello pero ese tipo de vinculaciones también estaban normadas por la sociedad es decir no pueden ser dos jóvenes ni dos adultos tenía que ser un adulto y un joven en el cual había un intercambio y también por ejemplo tenemos otros casos donde grupos de África por ejemplo donde los niños tienen que salir del seno o del entorno femenino al cumplir cierta edad y son puestos en el entorno masculino y cuál es la manera en que ellos necesitan expulsar por ejemplo este ente femenino es a partir del semen entonces hacen comer a los miembros jóvenes el semen de los adultos y así es como los están inseminando dentro de su grupo y es como un acto de iniciación entonces estas vinculaciones se van modificando a lo largo de los tiempos y va a depender de cada cultura y estas vinculaciones mayormente tendrán que preguntarnos qué o a qué están encausadas, para qué sirven, con qué finalidad y por qué el grupo social las mantiene es decir, qué es lo que está obteniendo la sociedad, qué está reproduciendo con esto o qué está salvaguardando Sí, buenas noches Trilce Buenas noches Así es, podrías explicarme otra vez que como que se me cortó un poquito aquí el asunto del sistema de cómputo entonces me repites otra vez lo del ritual del semen Sí, son rituales donde a los jóvenes, bueno, se llaman rituales de paso, marcan etapas en la vida de los sujetos entonces aquí a los niños que tienen cuando son sacados del entorno materno y para poder devenir hombres, ese ritual de pasos consiste en tener que comer semen de los adultos de los hombres que ya están en, es como una manera de apadrinarlos, podríamos llamarlo muy vulgarmente de esa manera no es como un apadrinamiento Ajá, sí, claro, es una iniciación al mundo adulto como hay muchas en todo el mundo pero hablabas mucho para expulsar una parte femenina, ¿no? Sí, tienen que expulsar al ente femenino o sea, tienen que dejar de ser niños y de estar en el entorno femenino para poder estar masculino entonces la manera en que se hace es a partir del semen o de la semilla Exactamente, de esta inseminación Exactamente, es como ellos, entonces devienen hombres tienen que cultivarse esa esencia masculina y que es lo que lo transmite el semen Ah, ok Entonces, otra vez volvemos bueno, de alguna forma lo que ha estado presente en todas tus participaciones es precisamente esta parte de la construcción social y simbólica de las relaciones afectivas, no sea de lo biológico pero aquí dijiste algo bastante importante porque dices que todas estas construcciones simbólicas que todas estas construcciones culturales que van determinando lo que son los vínculos erótico-afectivos también de alguna forma nos dicen o marcan cuál es la dirección porque todas estas prácticas y todas estas construcciones simbólicas repito, tienen una finalidad una finalidad y una función diría aquel antropólogo Malinowski dentro de cada sociedad, dentro de cada cultura sostienen o tratan de sostener un orden o un equilibrio entonces lo primero que deberíamos hacer aquí es en esta sociedad, por lo menos la sociedad mexicana que es yo no me gusta decir occidental, porque creo que la cultura occidental se deviene en lo que es Europa, Canadá, Estados Unidos en fin, en toda esta parte de la cultura occidental como tal que tiene que ver mucho también con las potencias como las conocemos ahorita sino yo considero que América Latina que América Latina y África y otros bueno, que sí están influenciados por la cultura occidental no son precisamente occidentales o no somos occidentales sino occidentalizados y por lo menos en esta cultura occidentalizada en esta crisol de sociedades tan heterogéneas que vivimos en México alias la sociedad mexicana tan occidentalizada pues cabe preguntarnos todavía este orden judeo-cristiano qué es lo que sostiene y tú nos acabas de dar la respuesta a través, por ejemplo, de Foucault sostiene primordialmente un método a través de la familia para sostener un método de reproducción capitalista Exactamente en las familias está bueno, la familia es un modo de unidad doméstica hay muchísimos modos o muchísimos tipos de unidad doméstica pero en particular la familia el que tenemos aquí instaurado está en vista de reproducir un modelo económico un modelo moral o sea, hasta un modelo corporal un trato hacia el cuerpo propio una manera de dirigirse una democratización entonces lo primero que tenemos que preocuparnos y preguntarnos en nuestras prácticas en nuestro día a día estas cosas que a nosotros nos dan lógicas tan espontáneas tenemos que preguntarnos cuál es su finalidad o sea, por qué se supone que tengo que ir a la escuela de tal manera para ir a tal lugar o por qué si se dice que tengo tal o cual órgano reproductor tengo que devenir tal o cual persona o solo puedo encauzar mentales y tales actividades no deberíamos empezar a preguntarnos todas estas cosas que nos parecen tan lógicas o tan dadas porque están sosteniendo mayormente una parada muy represora y pues sí como dices habrá que preguntarlo porque pues muchísima gente no lo hace nada más pues ya está así dicho y ni siquiera se pone a pensar si le quiere no quiere si le gusta no le gusta ella sigue el camino el camino que le trazaron y pues aunque su vida quizás sea infeliz o habría creído otra cosa ni siquiera se lo plantea ni siquiera se pone a pensar qué es lo que le está haciendo tan 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 onerosa no darás a su paso por esta existencia no Trilce y lo peor es que a las personas que no siguen ese camino los recriminan por no seguirlo aunque ellos sean felices siguiéndolo exactamente sí es cierto si no tienes hijos si te casas si no tienes hijos porque no tienes hijos si no te casas porque no te casas si quieres tener otra pareja porque tres parejas o cincuenta no parejas ya no serían otras personas a quien amar porque o sea no es es realmente como dices ni siquiera plantearse esa pregunta ni detenerse un momento para decir qué sucede no exactamente no hay de ninguna manera este acto reflexivo no del dónde estoy parado y a dónde se supone que me tengo que dirigir con todas estas serienes normas reglas y demás cosas pues bueno lo bueno es que estás aquí con nosotros para plantearnos esas preguntas y hacer que la gente se las plantee y que vea que no que a veces su desazón no está no está tan desencaminado y que quizá tenga una razón y que es necesario detenerse muchísimas gracias Trilsa en serio me encanta tu sección lo sabes y los panoramas que nos abres hasta la próxima sincronía gracias hasta la próxima y vámonos con música chau 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 Gracias por ver el video.